Bienvenido o bienvenida a esta serie de videos de estudio para el examen de ingreso a la universidad. Vamos a repasar preguntas frecuentes de química para el examen de ingreso a la UNAM, pero al ser temas muy generales, también será un excelente repaso para exámenes a otras universidades o preparatorias. Para las preguntas, voy a dar unos segundos antes de dar la respuesta correcta. Se ha clasificado a la materia para su estudio en sustancias puras y mezclas. A su vez, las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos y las mezclas se clasifican por la visibilidad de sus componentes en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Los elementos son aquellos que encontramos en la tabla periódica de los elementos. Los compuestos son uniones químicas entre dos o más elementos. Las mezclas son uniones físicas de sustancias puras, es decir, una mezcla puede contener elementos y compuestos mezclados físicamente. ¿Es la unidad más pequeña en la que se puede descomponer una sustancia por métodos químicos? Elemento. Los elementos que encontramos en la tabla periódica de los elementos son considerados las unidades o sustancias puras más pequeñas que pueden resultar de la desintegración de compuestos mediante métodos químicos. Un compuesto es la unión química de elementos, así que requiere de métodos químicos para separar los compuestos. Hay que recordar que un elemento está integrado por átomos idénticos, esa es la unidad mínima del elemento, el átomo, mientras que un compuesto está integrado por moléculas que integran átomos de los diferentes elementos que forman al compuesto, y la molécula es la unidad mínima del compuesto. Unión química de dos o más elementos Compuesto Hay que recordar que los elementos son aquellos que encontramos en la tabla periódica de los elementos, y la unión química entre dos o más elementos forma un compuesto. Por ejemplo, la unión química de un átomo de carbono y uno de oxígeno forma el compuesto monóxido de carbono. Una mezcla es la unión física de dos o más sustancias puras. El Es un elemento El antimonio es un elemento El símbolo químico del antimonio es S.B. El amoníaco es un compuesto formado por un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. El aire es una mezcla, específicamente una mezcla homogénea de varios gases. El humo también es una mezcla homogénea. El es un compuesto El amoníaco es un compuesto. El amoníaco es un compuesto formado por un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. El antimonio es un elemento. El aire y el humo son mezclas homogéneas. ¿Cuál de las siguientes sustancias es un compuesto? Monóxido de carbono Un compuesto químico es la unión de mínimo dos elementos. En este caso, el monóxido de carbono es un compuesto formado por un átomo de carbono y uno de oxígeno. Y en las otras opciones solo está presente un elemento, oxígeno molecular, cloro molecular y bromo molecular. ¿En cuál de las siguientes opciones hay materiales formados únicamente por elementos? Opción A, sodio, cloro y fósforo. En cada una de las otras opciones hay un compuesto. ¿En cuál de las siguientes opciones solo hay sustancias elementales? Opción C, oxígeno, helio y cobalto. En cada una de las otras opciones hay un compuesto y esta EGIS indica estado gaseoso y estado sólido. Elige la opción correcta que describe al hidróxido de magnesio. Compuesto formado por cinco átomos y tres de ellos son diferentes. El hidróxido de magnesio es un compuesto formado por átomos de tres elementos diferentes, hidrógeno, oxígeno y magnesio. Y en total son cinco átomos, dos de hidrógeno, dos de oxígeno y uno de magnesio. La fórmula dice que es uno de magnesio. Cuando un subíndice está fuera de un paréntesis, indica que los elementos de adentro tienen esta cantidad de átomos, dos de oxígeno y dos de hidrógeno. La expresión del compuesto tres fosfatos de trimagnesio indica que hay, en esta expresión el número tres al principio, es un coeficiente e indica la cantidad de moléculas de este compuesto. O sea que está indicando que son tres los fosfatos de magnesio. Los números más chicos son los subíndices del compuesto e indican la cantidad de átomos para cada elemento. Y en el caso del subíndice afuera del paréntesis, este indica que va a multiplicar a los átomos que estén adentro del paréntesis. Pero además, para saber cuántos átomos tiene cada elemento, habrá que multiplicar por tres, porque son tres las moléculas. Empezando con los átomos del magnesio, multiplicamos el coeficiente que es tres por los tres átomos del subíndice y tenemos que en total hay nueve átomos de magnesio. Para el potasio, multiplicamos el coeficiente tres por uno, porque al no tener subíndice, sabemos que hay un átomo para este elemento. Recuerda que no se escribe el subíndice uno. Entonces es tres por uno, por el dos del subíndice que está fuera del paréntesis, y tenemos que hay seis átomos de fósforo. Y para el oxígeno, multiplicamos tres por el subíndice, cuatro, por el subíndice de afuera, dos, y tenemos que hay veinticuatro átomos de oxígeno en esta expresión. La opción correcta es de nueve átomos de magnesio, seis de fósforo, y veinticuatro de oxígeno. ¿Cuáles son compuestos? Opción C. Uno, dióxido de azufre, dos, ácido clorhídrico, y cuatro, ácido perclórico. Para este caso, no está necesario saber la nomenclatura química inorgánica. Resulta más sencillo conocer los elementos de la tabla periódica para descartarlos de esta pregunta. ¿En cuál de las siguientes opciones hay solamente compuestos? Opción D. Fluoruro de hidrógeno, óxido de calcio, y ácido carbónico. En estos casos no está necesario saberse todos los nombres de los compuestos. Nos preguntan en dónde solo hay compuestos, y podemos ver que en las otras opciones hay un elemento suelto, que es el cloro, el cloro también. En estas los tres son elementos. Entonces la opción que tiene solamente compuestos es la opción D. ¿Cuáles son compuestos? Opción C. Dos, amoníaco, cinco, acetileno, y seis, anilina. El antimonio, azufre, arsénico, y astato son elementos que podemos encontrar en la tabla periódica. Unión física de dos sustancias que no se alteran químicamente y conservan sus propiedades. Mezcla Una mezcla es la unión física entre dos o más sustancias puras, y es importante recordar que no es una unión química, como en el caso de los compuestos. Las mezclas difieren principalmente de las sustancias puras, en que sus componentes están unidos físicamente, sin alterar químicamente sus propiedades, mediante fuerzas de cohesión y no mediante enlaces como los compuestos. Y si solo están unidos de forma física, pues se podrán separar por métodos físicos, como la filtración, y no por métodos químicos, como en el caso de la separación de compuestos. También decimos que las mezclas se pueden dar en proporciones variables. Eso quiere decir que si, por ejemplo, si a esta mezcla de agua con aceite le agregamos cualquier cantidad extra de aceite, seguirá siendo una mezcla de agua con aceite. En cambio, en las sustancias puras, como este compuesto, si modificamos sus proporciones, aunque sea un poco, deja de ser este compuesto y se convierte en otro, porque las sustancias puras tienen propiedades fijas y las mezclas propiedades variables. ¿Cuáles de las siguientes son características de una mezcla? Una mezcla no tiene una composición química fija, como es el caso de los elementos y compuestos. Sí se pueden separar por métodos físicos, como la filtración, decantación o evaporación, no se descomponen por medios químicos y sus componentes, también llamados fases, conservan sus propiedades originales, tales como color, olor, sabor, masa, volumen, entre otros. Mezcla que se encuentra en una sola fase. Homogénea. Una mezcla homogénea se caracteriza por no dejar distinguir cada una de las sustancias que la constituyen, también conocidas como fases. En este ejemplo, la mezcla de agua con azúcar. Las fases son agua y azúcar, y al mezclarse pareciera que solo es una fase, pareciera que solo es agua. Otros ejemplos de mezclas homogéneas son el aire, el humo, el bronce, el atón y el acero. Y estas últimas tres también se llaman aleaciones. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de una mezcla homogénea? Se pueden observar a simple vista sus componentes. La pregunta dice, ¿cuál no es una característica de una mezcla homogénea? En las mezclas homogéneas no se pueden observar a simple vista sus componentes. Por ejemplo, en un vaso, no se puede apreciar si alguien le mezcló azúcar, porque el azúcar logró disolverse en una mezcla homogénea. Las otras opciones sí son características de una mezcla homogénea. Forman una sola fase, el tamaño de la partícula no es visible a simple vista, y no se pueden observar a simple vista sus componentes. ¿Qué es una disolución? Mezcla homogénea Una disolución también es llamada solución y se define como un sistema monofásico, es decir, de una sola fase, o sea que una disolución es una mezcla homogénea. En una disolución o sistema monofásico o solución, la sustancia que se encuentra en mayor cantidad se le llama fase dispersora, solvente o disolvente, y la sustancia que se encuentra en menor cantidad se le conoce como fase dispersa, soluto o disoluto. Una disolución se forma cuando se mezclan de manera homogénea un disolvente y un sólido soluble. En este ejemplo de mezcla de agua con azúcar, el disolvente es el agua y el sólido soluble es el azúcar. Es soluble porque cumple con la solubilidad, que es la capacidad de disolverse en el disolvente. Cuando decimos que tenemos soluto soluble y disolvente, estamos hablando de una mezcla homogénea. En este ejemplo de mezcla homogénea, el agua es el disolvente y el azúcar es el soluto soluble. De las siguientes opciones, seleccione la que describa una mezcla homogénea. Se confunden con sustancias puras a simple vista y son componentes con propiedades semejantes. A simple vista una mezcla homogénea se podría confundir con una sustancia pura, por ejemplo esta mezcla de agua con azúcar, se podría confundir con un compuesto como el agua y los componentes tienen propiedades semejantes. Es por ello que logran mezclarse homogéneamente. En este caso los dos componentes tienen moléculas polares. En una mezcla homogénea no se puede ver a simple vista la separación de sus componentes, no se da una mezcla parcial sino total y no se pueden distinguir sus fases, ya que se encuentra en una sola fase. De las siguientes opciones, elige la que describe las mezclas homogéneas. Todo su comportamiento tiene propiedades uniformes. La composición de una mezcla homogénea es uniforme, es decir, se encuentra en una fase. Por el contrario, una mezcla heterogénea no tiene una composición uniforme, ya que se pueden observar sus diferentes fases. En una mezcla homogénea no se pueden observar claramente sus componentes. Una mezcla homogénea no contiene más soluto y menos disolvente, sino que es al revés, contiene más disolvente y menos soluto. Y en una mezcla homogénea no se pueden distinguir sus fases. En una mezcla homogénea se cumple que, a simple vista, parece consistir de una sola sustancia. En este ejemplo de mezcla homogénea, a simple vista parece como si solo se tratara de agua, cuando en realidad mezclé agua con azúcar. Una mezcla homogénea no contiene una sola sustancia, sino dos o más. Una mezcla homogénea requiere de un proceso físico y no químico, para separar sus componentes. Y una mezcla homogénea no se puede separar por filtración, porque la composición es uniforme o de una fase. Para separar los componentes de esta mezcla homogénea, de agua con azúcar, se requiere de otro proceso físico como la evaporación. La mayonesa, la leche, la mantequilla, son ejemplos de coloides. En una mezcla homogénea coloidal, o coloide, el tamaño de las partículas del soluto son, entre comillas, más grandes, aunque siguen siendo microscópicas, pero son de mayor tamaño que en una mezcla homogénea, como la del agua con azúcar. El azúcar es un soluto con mayor solubilidad. Entonces, en un coloide, la solubilidad es menor, pero sigue siendo una mezcla homogénea. Ejemplos de coloides son la mayonesa, la leche y la mantequilla, o una gelatina o humo. Y en el caso de las suspensiones, las partículas del soluto son mayores que en los coloides, y ya no son consideradas mezclas homogéneas, sino heterogéneas, pudiendo distinguir sus fases, ya que las partículas del soluto sedimentan al estar en reposo. Ejemplos de suspensiones son la mezcla de agua con arena, o algunos medicamentos líquidos, los cuales deben de agitarse antes de usarse para reactivar la mezcla. Característica de una mezcla heterogénea Se distinguen sus fases. Un ejemplo de mezcla heterogénea es la mezcla de agua con aceite, que es un compuesto del aceite que no cumple con la propiedad de solubilidad, dejando poder apreciar en la mezcla los dos componentes o fases. Otros ejemplos de mezclas heterogéneas las encontramos en alimentos como huevos con jamón, pizza, una ensalada, o también en una pecera, o un helado napolitano. El aire es una mezcla homogénea de diferentes gases, y los de mayor abundancia son el nitrógeno con el 78% y el oxígeno con el 21%. El aire es un ejemplo de... Mezcla homogénea Pareciera que el aire que respiramos fuera un solo elemento, pero en realidad es una mezcla homogénea de diferentes gases, principalmente nitrógeno y oxígeno. El petróleo tiene muchos compuestos, entre ellos, ¿qué compuestos están? Carbono e hidrógeno El petróleo es una mezcla homogénea, insoluble en agua, de hidrocarburos compuestos de carbono e hidrógeno. Al igual que el aire, el petróleo es una mezcla de tipo... Homogénea El petróleo es una mezcla homogénea de hidrocarburos compuestos de carbono e hidrógeno, formando una mezcla uniforme y homogénea de color negro. Pareciera que solo está hecha de un líquido negro, una sustancia negra, pero en realidad la forman varios compuestos que contienen carbono e hidrógeno. ¿Cuál es el enunciado verdadero? El cloruro de sodio es un compuesto y el aire es una mezcla. El cloruro de sodio es mejor conocido como sal de mesa y es un compuesto formado por sodio y cloro. El aire es una mezcla de gases, principalmente nitrógeno y oxígeno. La plata es un elemento. ¿Cuáles de las siguientes sustancias son mezclas? Opción A 2, bronce 4, latón y 6, acero Una aleación se define como una mezcla homogénea de un metal con uno o más elementos diferentes, tanto metálicos como no metálicos. Por ejemplo, es muy común encontrar las aleaciones bronce, latón y acero. Bronce, latón y acero no son elementos que puedas encontrar en la tabla de los elementos. Tampoco son compuestos porque son uniones físicas de manera uniforme que se pueden separar por métodos físicos. El bronce es la mezcla o aleación de cobre, estaño y otros metales. Por su parte, el latón es una aleación de cobre y zinc, ambos elementos. Y el acero es la aleación de hierro con una mínima cantidad de carbono. El azúcar es un compuesto, el oro es un elemento y el magnesio es un elemento. De las siguientes combinaciones, el azúcar es un compuesto y el platino es un elemento. En el caso del acero, este es la aleación de hierro y carbono. Metano. ¿Cuál de los siguientes es un compuesto? Metano. Una medalla de bronce es un ejemplo de... Mezcla homogénea. El bronce es la mezcla o aleación de cobre, estaño y otros metales. ¿Cuáles de las siguientes sustancias son consideradas como puras? Opción D. 1. Agua. 3. Calcio. 5. Mercurio. 7. Sodio. 8. Yodo. Son sustancias puras. Los elementos y compuestos. El agua es un compuesto. Y el calcio, mercurio, sodio y yodo son elementos. En el caso del aire, es una mezcla de gases. Y la gasolina y el petróleo son mezclas de hidrocarburos. La gasolina y el petróleo son mezclas de hidrocarburos. La gasolina y el petróleo son mezclas de hidrocarburos. Los elementos y decidos de humilens. Res große la acudación de la acudación de hidrocarburos. ¿Qué es la Res